Mi nombre es Carlos Samy y soy Managing Partner de Prisa Group. Prisa Group es una empresa desarrolladora de bienes raíces enfocada en el desarrollo de viviendas y de proyectos comerciales, incluyendo proyectos turísticos y de entretenimiento. Nos unimos a la Cámara de Comercio y yo me uní a la Cámara de Comercio porque entendemos que Puerto Rico está en un momento muy particular donde hace falta que el sector privado se deje sentir y entendemos que la Cámara tiene un rol importantísimo en apoyar esa misión. Como empresa, Prisa Group se ha enfocado en el desarrollo de proyectos turísticos. Vemos que es una parte importante de asegurar un futuro desarrollo económico sustentable en la isla y entendemos que es importante llevar el mensaje de la importancia de ese sector a todos los sectores en Puerto Rico y la Cámara entendemos que es el vehículo para eso. La empresa privada es una pieza angular en el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Sin la empresa privada no vamos a poder asegurar un desarrollo que sea sustentable para el futuro de nuestra isla.